¡Lá, lá, lá, lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Ey! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Yo soy un gato! 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 ¡Un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Nhao, nhao! ¡Nhao! ¡Nastia! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo soy un gato! Antes eras una sirena, ahora un gato. ¡Ven a comer! ¡No! 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 ¡Parar! ¡Parar! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nastia? ¡Yo soy un gato! ¿Qué te pasó? ¡Sienta hasta aquí! ¡Ok, Google! ¿Qué hacer cuando su hija piensa que es un gato? ¡Pulgas! ¡Banio! ¡Para cualquier tipo de gato! ¡Mi querida! ¡Nastia! ¿Qué te pasó? ¡Es culpa de mi gato! ¡Aquí! ¡Él me destrozó! ¡Es un gato no... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Oh! ¡Necesito pañarte! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! ¡Gatito! 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 ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡No! ¡Listo! ¡Listo! ¡Wow! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Necesito pañarte más rápido! ¿Darme un poco de leche? ¡Miau! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Yo soy un gato! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Finalmente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierden! ¡No! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Penial! ¡Pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip! ¡Wow! ¡Pip-pip-pip-pip! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Hola chicos! ¿Qué hiciste? ¡Devuélvame mi cuerpo! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Devuélvame! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Papá de Pum! ¡Hola chicos! ¡Ah! ¡Genial! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Pipiri! ¡Papiri! ¡Pum! ¿Dónde estás? ¡Owen! ¡Wow! ¡Genial! ¡Abracate! 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 ¡Haré el mejor juego del mundo! ¡Abracate! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Yammy! ¡Ahhh! 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 ¡Naninanaboo-Boo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué fiesta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nastia! ¿Dónde estás, Nastia? ¡Nastia! ¡Ahhh! 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 ¡Qué sucedió! ¡Qué sucedió, Nastia! ¡Papá! 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 ¡Ahhh! ¡Papá! 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 ¡Nos deberíamos superar esto! ¡Sí! ¡Voy detener el veneno! ¡No es saludable en absoluto! ¡Sí! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No es nada! ¡Nada!